¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Bueno, vamos aquí a hacernos un glow up porque se necesita. Quiero mostrarles cómo tengo el cabello en la raíz, o sea, súper rizado. Y el problema no es que sea rizado, es que es rizado alborotado. Porque ahorita me vienen a hacer el retoque de la raíz de la queratina, miren eso. Dios mío, voy a ver si les puedo grabar al menos un proceso ahí cortito. Y acá sí está bastante liso porque hay queratina todavía, pero acá no porque ya creció el cabello. Y también voy a sacarme las cejas, pero no sé si va a ser hoy. Y me voy a hacer las uñas porque qué horribles las tengo, mi amor. Miren eso. Me voy a poner postiza porque hashtag no hay para la acrílica. Entonces, ajá, tengo unas postizitas por ahí que me compré que las voy a usar. Todo ese proceso se los voy a mostrar. Bueno, y aquí estoy, bella hermosa, rey y preciosa, con la queratina aplicada al pie de la manita. A ver que se me seque. Mis amores, ya hoy es otro día. Anoche no les pude, bueno, ayer no les pude seguir grabando. Porque me despegaste súper tarde. Aquí tengo el pelo empegostado, mi amor, de la queratina. Miren. Más tarde me la voy a sacar. Me alcanzó bastante. Yo compré dos porciones. Ahorita les muestro los potecitos. Y miren, o sea, me cogió prácticamente hasta todo el cabello. Creo que lo que menos tiene es las puntas, pero sin embargo tiene. Entonces, ahorita me la voy a sacar y les muestro el resultado. Estos son los tarditos en los que viene la queratina. Ignoren mi uña negra, pero es que eso es colorante vegetal. Miren, es esta. Viene por 60 mililitros. Y yo compré dos. Ya me la ve el cabello y les voy a mostrar. Bueno, ya me la ve el cabello. Hasta ahora se ve así. Todavía estamos ahogados, obviamente. Ahorita que se seque completamente les muestro bien cómo quedó. Pero hasta el momento se ve súper lisito. Ay, no, de fin sucia. Bueno, aquí ya está casi seco el cabello. Sin nada de calor, plancha, ni nada de eso. Me quedó. Listo. Así quedó. El turno de las uñas. Así que les voy a mostrar. Adoré mi pelo. El turno de las uñas. Así que ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.